La intermitencia en el suministro eléctrico en unos 15 municipios del interior y sur de la isla movió al Senado y a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor presidida por la senadora Gretchen M. Howe a investigar. Hoy le pusieron en vista pública al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Luma Energy Puerto Rico y el representante del interés de los clientes ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso esta vista pública es importante porque estamos abriendo ese diálogo para que la familia entienda cuál es la dinámica que pasa entre los entes, como tú muy bien dices, el tiri-jala. Por eso estoy tratando en cuando cada turno que tengan los entes pueda transpolarse a ese lenguaje que tú y yo podamos entender. Y de aquí es que deben de salir también esas acciones posteriores que sean alcanzables, que sean entendibles y que sean reales. Nosotros no tenemos control sobre cómo el mercado internacional se mueve en torno al petróleo, así que sí, en lo que conlleva Luma, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para ayudar al consumidor y es hacer que el sistema sea más amigo de la energía renovable y que pueda entrar y así nosotros poder contribuir a bajar los costos en torno a eso. Lograr que un representante de los clientes regulares, de los pequeños y medianos comerciantes, así como de los clientes industriales, tengan una silla en la Junta del Negociado de Energía es una de las metas de la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor Senatorial, Gresham Arihau. De igual forma, la senadora busca fortalecer la Oficina Independiente de Protección al Consumidor con el fin de independizar la misma y que atienda solo asuntos energéticos. Yo siempre voy a estar a favor de lo que es el bolsillo de consumidores, que es el bolsillo también del comerciante, porque tenemos que recordar que el costo de energía no solamente afecta a la familia, también afecta a lo que es el desarrollo económico del país, porque le encarece la luz a los industriales, a los emprendedores, a todo el mundo. Hay medidas que pueden ser muy buenas, como que no queremos el aumento en la luz, pero hay que saber el cómo hacerlo. Pues aquí estamos discutiendo el cómo. Y yo propuse tres medidas. Una inmediata, que es la mitigación, o sea, la asignación de fondos para cubrir los déficits, por lo cual se causan estos aumentos, que es lo que he llamado el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico. La otra es desarrollo de estrategias para estabilizar el costo del combustible. Y la tercera es acelerar la diversificación de fuentes energéticas. Actualmente dependemos 96% de combustibles fósiles. Y la tercera es responsable. Ahora, es temente邁ア generar la diversión que Lindsay firstiez en Sale. Gracias.